Ya aquí es la encertada, aquí es la encertada. Pueden acercarse, no se pueden acercarse. Aquí se mira más porque ya es la mitad. Y luego, ya se puede tener una mejor idea porque ya está muy feliz. ¡Holy cow! Aquí es la mitad. Primero aquí, uno, después dos, 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 después uno, dos, dos, aquí es la mitad. ¿Cuánto tiempo les toma cajer un anillo? 20 minutos. 20 minutos. Aquí es la mitad, como pueden ver. Aquí sigue el orden, aquí está la tira entera. Aquí está la tira entera. Aquí está la tira entera. Así es. Entonces, como está así, tenemos que apartar los cuatro aquí. Así. Después queda así. Y así está. Entonces, esto lo tenemos que medir sobre todo. Porque ahora tenemos que medirlo bien. Llegar hasta aquí y después unir. Y así. Y así. Así o unirlas así. 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 Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y ya está. También, todos lo apretamos así, cuando al final ya terminamos, le damos la vuelta y otra vez empezar, dos en dos, si nos equivocamos, ya que el anillo nos sale bien, ¿dónde están las diferentes? Igual usamos la aguja, pueden ver, dos en dos, y cuando terminamos de apretar, queda así, miren, pueden verlo, y cuando miramos que está torcido, nosotros lo tenemos que arreglar todavía, lo jalamos aquí todavía, para que se quede perdón, la hora, la hora, cuando ya vimos que ya queda acabado, lo medimos con la botella, nosotros utilizamos la botella así, y ahora ya lo vimos que sí, me queda acabado, entonces ya, al terminarlo, al terminarlo, cortado, ¿Qué pasa si está muy grande o muy pequeño? No nos recibe ahí en la cooperativa, tiene que hacer la medida que nos mandamos, o la palma está verde, no nos recibe también, nosotros tenemos que acoger la palma más blanca, Y aquí tenemos que hacer la palma más blanca, miren, lo cortamos, y ahí, lo cortamos, y ahí, we cut off the edges, They also use their own hands to cut, ¿sabe? ¿Ya? ¿Tú también lo puedes cortar con la mano la vez pasada? Ajá. Si no, con la uña. Pues trabajamos todos. ¿Es más fácil? Sí, sí. Un poco. Para mí es fácil. Pero para otras personas trabajamos con las tijeras, con la uña, ¿no? Pues también sobre eso, en veces cuando no va bien cortado, como en la cooperativa, ellos allí también hay empleados que seleccionan también. Cuando nosotros llegamos a la cooperativa, entonces cada grupo tiene un 10 minutos para ir a vender sus anillos. Cuando llegamos allí, ahí están ellos, según cuánto es el pedido que se nos ha pedido, entonces ellos lo miden, ellos observan los anillos. Si está torcido, está manchado o está más ancho o más delgado, lo rechazan. A nosotros no nos pagan. Tenemos que hacer bien nuestro trabajo para que ellos nos pagan. Si no, no. Porque si ya está torcido... Es por eso que nosotros también cuidamos nuestro material. Entonces cuidamos nuestro trabajo. Procuramos que no nos salga torcido, porque también es una pérdida para nosotros. Si hacemos mal nuestro trabajo, no nos pagan, no hay ganancia. Gracias a estos anillos, a este trabajo que se nos ha dado a las mujeres, ha ayudado muchas a las viudas sin crear un conflicto armado. Muchas señoras se quedaron sin esposo, pero tienen hijos. Gracias a estos anillos, ellas tienen un ingreso, y las mujeres han podido mandar a sus hijos a la escuela, han podido estudiar, salir adelante. Nosotras las mujeres allá, las señoras que tienen sus hijos en el día, atienden a sus hijos. Y las horas de la noche ocupan el tiempo para hacerlo. Porque en las áreas rurales, las mujeres no salen a trabajar. Más que se dedican a cuidar mujeres. Y no hay ingreso. Pero con este trabajo, nosotros tenemos un ingreso, nos podemos decir, nos gusta eso, podemos ahorrar. Tenemos dinero. No sé si puedo compartir con ellos, que hace como dos, un mes, me contaste, yo me sentí muy orgullosa de ellas. Por lo general, en el interior, la nueva juventud no suele ir a la escuela, pero ahora ellas, desde tiempos atrás, han ido cada vez tratando de innovarse ellas mismas, ¿no? Y ella nos contó, aparte de que ella ya logró sacar un... No sé cómo se dice en inglés, cerito, ¿verdad? ¿Cerito es qué? ¿Contadora? 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 Sí. Y aquí pasan muchos casos donde antes la gente no sabía leer o escribir, no encontraban sentido a ese tipo de... de tener que estudiar por algo que no sabían para qué lo podían servir. Gracias a que se han visto la necesidad de que están trabajando, nos están recibiendo su ingreso. Muchos antes firmaban con una huella digital, hoy por hoy ya quieren firmar. Firman muchas ya. Y eso nos hace sentirnos muy orgullosos de que el trabajo destaca a las personas definitivamente. Sí, gracias también a ese trabajo y que lo voy a traer adelante. Como les contaba, yo el año pasado me gradué. Yo hacía mi trabajo y ya se me ayudaba a hacer un silencio. Me ayudaba a gestarte a mi familia. Ahora no estoy estudiando, pero igual yo hago mi anillo, tengo mi ingreso. Necesito algo, yo lo puedo comprar. Gracias. Gracias. Gracias.